¿Partido, bueno, fundamental? Sí, creo que sí, que bueno, ya como te dije, en otra oportunidad es lo único que nos queda y esperemos hacer un buen papel acá en Avellaneda. Bueno, no le queda nada a los dos, ¿no? Porque tanto River como Independencia juegan todos en esta Supercopa. Sí, creo que River está un poquito lejos de la punta y bueno, nos jugaremos todo por el todo acá en Avellaneda nosotros y bueno, después con un resultado positivo acá iríamos tranquilos a River. ¿Qué clase de partido se va a ver? Esperemos que sea un partido lindo, abierto, para que toda la gente que venga esa noche se vaya contenta y se vaya conforme con el rendimiento del equipo Independiente, ¿no? Claro que sea un partido de 180 minutos. Sí, sí, sabemos bien, pero lo importante es que sacaron una buena diferencia acá como para ir tranquilo a River. Gracias. Uno es un profesional y se tiene que adaptar a lo que el técnico disponga. Creo que cuando uno, en una institución como River, se deben afrontar torneos importantes como son la Supercopa y el campeonato, a veces es preferible hacer dos equipos, eso es lo que optó Ramón Díaz y yo no tengo por qué estar en contra. Acá hay un plantel de 20 y pico, 30 jugadores que cualquiera puede jugar, por eso estamos acá en River. Gracias. 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 Gracias.